La generalización del teletrabajo ha llevado a muchas personas a buscar residencia lejos de las ciudades y más cuando ya está aquí la segunda oleada de la COVID-19. La provincia de Alicante ofrece aquello que falta en otras ciudades españolas, relax, buen tiempo y comodidades al alcance de la mano. La idea ha sido esta del teletrabajo para la gente que ha estado confinada en sus casas, que a lo mejor no han tenido un sol como el que tenemos aquí, unas instalaciones como las que pueden tener aquí en un hotel de cuatro estrellas y pues están aquí de maravilla. A ver, nosotros ofrecemos un amplio abanico de posibilidades. Tenemos habitaciones de hotel, tenemos apartamentos o tenemos estudios. Son todos con espacios muy soleados, muy buena iluminación, espacios amplios y luego ponemos también a disposición de ellos unas salitas de reuniones, una zona de despachos y pues bueno, tienen todo tipo de wifi, alta velocidad, escáner, impresora. Muchos hoteles de la provincia de Alicante han adaptado ahora su oferta a este nuevo tipo de cliente, ofreciendo todas las comodidades de un hogar, pero también de una oficina, aprovechando que cuentan con buenas instalaciones, un entorno privilegiado y actividades de ocio para el tiempo libre, como este hotel de Benidorm. Todos hemos visto en los medios como la gente trabaja a veces en sus pisos, en condiciones que no son las mejores y además en ciudades grandes donde ahora mismo hay más incidencia epidemiológica que la calle en Benidorm y aquí tienen unas instalaciones mucho mejores que las que puedan tener en su casa, porque les ponemos a su disposición todos los medios tecnológicos que puedan necesitar y luego en esos ratos libres que tienen, pues tienen desde el gimnasio del hotel, la piscina climatizada, la cocina exterior, las playas de Benidorm en nuestro clima y toda la oferta complementaria que también tenemos. Y es que hay trabajos que se pueden desarrollar desde cualquier parte del mundo, así que ¿por qué no decantarse por un entorno donde la inspiración fluye más? Es lo que hace este estudiante teletrabajador internacional con residencia en Madrid. Más o menos unos 15 días, dependiendo de cómo se estén dando las cosas en Madrid, más o menos unos 15 o 20 días, todo depende. En tiempos difíciles hay que reinventarse y eso los empresarios del sector de la hostelería de Alicante lo saben hacer bien, ahora adaptando ofertas turísticas al teletrabajador.